muy buenas chicos y chicas criticitas del señor como estamos vamos a hacer un directo de Eurotrack a ver como sale no es hay que convencer a Asun para que se una estoy por ahí con whatsapp entre jorge y yo la hemos cogido por whatsapp a ver si a ver si conseguimos convencerla vosotros también presionarla en los directos también que seguro que cae al final y le he dicho eso que si no quiere hablar por discord oye que no hable pero tiene que estar en el convoy que esté en el disco silenciar y ya está que diga que se le ha roto el micrófono bueno ya lo estoy diciendo yo por aquí que no debería decirlo pero eso que tengo que ser silenciado bueno tenemos en total el dinero 19.000 no tenía yo más dinero yo pues creía que tenía más dinero que ha pasado con mi dinero pues te ha convencido que tenía más dinero 19.000 que chasco ya la última vez ya sé que me compré el ramo el que iró pero me ha hecho unos viajes de entonces hasta ahora no sé es muy raro yo lo miraré en el anterior directo a ver cuánto tenía creía que tenía más bueno vamos a ver el mapa del mundo se está viendo bien y está oyéndose bien no supongo yo se lo he puesto en el disco a ver a ver a ver lo que dice pero recordaros de cuando porque hay algo en el disco por el arroba es para que para que la cites para que le salte la notificación vale a ver vamos a ver mercado de trabajo mercado de mercancías ya sé que a partir de ahora ya estamos siempre con con nuestro remolque así que vamos a ver si las zanahorias están para dónde son oye pues no está más el viaje de zanahorias y vale nos van a pagar 20.000 y este 21.000 son cebollas y son al mismo sitio parece si más o menos al mismo sitio así que la cebolla echa más peste pero bueno más dinero así que vamos a hacer un poco de tripas ahí no de mejor lloramos y todo antes del viaje pero oye vamos a llevar cebolla así que un viaje de cebollas ricas para para no sé dónde era a ver dónde estoy está cargando todavía todo vale a ver eh dónde estamos así me carga el mapa vale tenemos que ir por ahí afuera a ver dónde salgo no sé por qué esto tiene que ser un auto guardado o algo ah si esto fue cuando yo me cabreé creo y lo dejé aquí que me cabreé y lo dejé aquí me fui el último directo no fue muy muy de mi agrado me cabreé un poco así puedo dar la vuelta aquí vale perfecto tenemos que dormir pero voy a dormir una vez que coja la carga aunque me se retrasa un poco voy a dormir una vez que coja la carga porque no quiero perderla y ya está hola hermanotas cómo estamos un saludo qué tal bueno se está viendo bien también no y va todo bien así entre poco me bajo también promos y vuelvo a hacer vuelvo a la serie de promos que estaría bastante bien a ver me da un momentillo que voy a voy a parar ahí para que no se me vea a mí en el directo porque tengo aquí muchas cosas abiertas a ver esto parado y esto cerrado que tener muchas cosas abiertas cuando uno hace directo no es buena idea aunque me va bien pero prefiero que me vaya mejor y bueno pues eso este sábado a las 11 de la noche porque vamos mejor a las 10 y media para que asista la gente a las 11 para salir pues ya sé que salimos a las 10 y media quedamos en en frankfurt para hacer convoy lo vamos a hacer en youtube eh para celebrar los 6.000 protectores a ver si conseguimos pues ser un número bueno de gente y que esté bien también por supuesto que no tampoco no se desmadre demasiado pero yo creo que es una cosa aceptable porque yo me amonto enseguida eh en los convoyes yo me amonto enseguida y me empieza a fallar el tema de discord y todo eso que alguna vez falla con el multiplayer de que no sé que le pasa al multiplayer pero me da un conflicto o algo el discord y entonces me amonto bueno bueno eh se admiten apuestas de multas eh aunque no está aquí Asun para apuntármela eh pero bueno la iremos apuntando nosotros ya sé que dije que posiblemente haya un sorteillo pero es que la verdad es que me voy a empezar muy tarde directo el próximo sí que hacemos un sorteo con el tema de las multas sorteo de algún juego como ha ido ese fin de semana pues muy muy aireado demasiado aireado supongo que por allí también pues creo que así por todo España el aire pero ha hecho muchísimo viento muchísimo vamos casi volamos ha hecho demasiado demasiado viento bueno voy a llevar todo rato el gps se ha abierto porque ya vi lo que me pasó la semana pasada ya me pasé y paso de estar ahorita dando vueltas así que bueno hasta que no tenga un gps más grande voy a llevar este gps super puesto porque el otro era la mierda se ha puesto por dos a ver bueno pues apuntar apuntamos no sé si tenéis disco a la mano pero si lo podría apuntar para el disco con una roba no es o algo así y así lo vemos luego quien gana al final de directo el próximo directo ya me preparo bien el todo apuntar y luego aparte también pondré ahí para recordarlo en el chat que hay algún sorteo o algo algún alguna apuesta más bien que es más que sorteo y lo apunto lo dejo apuntado ahí en el ese de momento llevamos cero ahora pondré la ahora pondré la multa eh yo estoy aquí con cuidado de no pasar los límites tengo que dormir ahora cuando cuesta el viaje bueno no debería poner no debería poner intermitente pero bueno yo lo pongo porque ya estamos encarridos de inserción así que en teoría no hay que ponerlo pero yo por si acaso eso es muy legal bueno 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 me han dado bastante lejos al coger el viaje bordeus bordeus así fue prácticamente el único sitio donde estuvimos en el anterior directo porque volví sin querer y estuve todo el rato dando vueltas para un viaje bueno bueno solo solo dice multa hoy j maravilla o que que pasa con el resto aunque lo digáis por el discord yo voy a decir también por aquí porque si no lo entero porque ustedes saben a ver quién va ganando me han traído eso unas 500 multas eso no vale hermano tiene que ser de 0 a 10 nadie no voy a hacer 500 multas en un directo y eso lo sabemos ni siquiera creo que haga más de 10 espero porque si no ya mi autoestima quedaría por los suelos y voy y voy de momento me pueden poner alguna multa porque voy pasando un rato porque me desespero a ver que me mandan tan lejos por un viaje ya es como el día que regale algo que si no pasa nada en el siguiente ya es como ese día decir más o menos las multas que son mamones y no tiréis por lo alto digo 3 ok por el momento va j maravé 2 ehm muchas gracias por el follow hola amigo bienvenido a la cuadrilla de twitch sebastianfranz18 bienvenido muchas gracias pues eso ehm ahora es por aquí si esto es un camino de de limonero si aquí es donde uno se aparta con el coche va a salir a cagar joder macho vaya sitios que me echan ¿tú crees que esto es un sitio para que pase un camión? por favor que arreglen esto lo de la empresa plant and jardín no lo que se pone plantas y jardín creo que es vamos a ver pues ya podíamos echar un poco de asfalto aquí hombre bueno a ver mercado de transporte por recuerdo eh este sábado en youtube con voy eh ahí lo dejo oye es que ¿dónde era? ¿por qué no está aquí mi viaje? ah espérate coño que me he metido espérate que me he metido el otro viaje aquí coño ya me he asustado ya me han quitado el viaje mira esto trabajamos un viaje de cebolla para que nos crezcan las las cosas no no oye por cierto dentro de poco sale el metro el metro ¿cómo era? ¿cómo era el nuevo metro? el metro Esos creo que se llama y también sale el de division el Anthem por cierto estuve andando el otro día con el de ya al Anthem que no lo hice en directo ni nada estoy jugando con el spoiler mamonazo voy a borrar el juego y no le he dio tiempo de descargarlo y estuve ahí jugando con el y la verdad es que me lo pasé muy bien no es mal juego eh a pesar de momento no me lo voy a pillar porque es que me voy a pillar también el de division 2 y son muy del estilo creo yo uno es con robots y otro es sin robots pero bueno más que robots son esos caletos vamos a cargar ahí me estás cargando la cebolla estoy viendo como ruido por aquí no se oigo como moto o algo así no se si son los cascos o alguna interferencia o algo oigo como moto o algo así muy raro vámonos son los cargantilleros que están por ahí atrás bueno voy a poner lo de las multas eh un momento para ver quién se anima eh multa cero multa que la última vez hicimos cero multa eso si terminé no no terminé cero no hice cero multa perdón me pusieron una multa al final que dije bueno si queréis sumarla pero yo cierro la directo terminé muy gabreo y me pusieron una creo que creo que acepto j maravés creo o no se no j maravés dijo cero no se alguien no lo habían acepto pero bueno lo dije por 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 el disco y bueno ya sabéis no sé si fj ha dicho alguna pero eh fj me lo había dicho 2 y el hermano te ha dicho 3 hay la policía ¿vosotros que se vaya a pillar un juego de esos o qué? eh también sale aparte de division también sale Sekiro que ese sí me lo voy a pillar también el Sekiro que sale el día 22 de marzo si no me equivoco que ese tiene una pintaza ese es de los mismos del Dark Souls eso sí va a ser difícil el juego va a ser difícil eh bueno tengo que dormir ya me está recordando aquí vamos a ver si dormimos la en el taller ese que hay allí pues bueno está aquí recordando a la Manoli que tiene sueño y a ver y aquí para ahí ¿a dónde vamos? vamos a a ver a Ginebra a Bélgica bueno aquí está el taller a la mano izquierda y el garaje es cuando pueda si compro un pues compro un garaje por Alemania que me gustaría comprarlo allí por los temas de los convoys porque mientras puede tener que hacer los convoys en con el perfil mío el otro perfil que tenía vale tenemos que echar por aquí 3D2 no me atrae por ahí el 1 me gustó el problema fue que es un juego que se nota que estaba muy verde no terminó de entrarme pero me gustó la idea me gustó y espero con la segunda parte por este este solucionado todo eso el 3D2 en 20 días yo me lo pillé a ese yo me lo voy a pillar un poco más adelante bueno ahora mismo son demasiados juegos y ahora mismo tampoco tengo muchas ganas de jugar a un juego de coche estoy últimamente muy lejos de los juegos de coche volveré más adelante estoy realmente paqueteado demasiado con los juegos de coche ya mi corazoncito no aguanta más paqueteo ya lo hago con esto y mira con los lentos que vamos y mira como una vez la lío pero bueno tengo que volver a automovilista tengo ganas otra vez de volver a automovilista que lo tengo muy olvidado pues está a punto porque vengo yo al taller a esto si lo quiero dormir a ver para que abro la consola a ver voy a darle a desconectar la carga a ver y así duermo sin sin la carga y ahora la conecto otra vez porque así entro aquí más fácil ¿cuánto está a punto no es? yo voy a decir voy a decir dos aunque yo creo que van a ser cero pero voy a decir dos porque hoy no se me puedo despistar en cualquier momento y que hoy no me siento tampoco muy centrado con la siesta no me despisto todavía de la siesta del todo voy a decir esto pero con el corazon digo cero con la cabeza dos 60 pavos la basura a mi no me gustó nada si si no te gustó si es que al final es también que te guste ese tipo de juegos yo estoy muy acostumbrado a los juegos de rock que los juegos de rock suelen ser repetitivos y tal si que le faltó algún algún boss de estos grandes que digas tú ostia está hecho así en plan realista pues no había un boss de esos así chulos a un monstruo o algo no sé le faltaba algo así pero bueno ya veremos a ver también como es lo que se come saliendo a lo mejor luego me arrepiento yo ya tiré a la basura también treinta y pico euros con el foro carnes fallout 76 así que no me haría mucha gracia pero volver a tirar me ha tirado la basura hoy me lo ha dicho adidas que al final lo ha desinstalado ya que ya se ha dado por vencido con ese juego nosotros solo lo regalamos a adidas para su cumpleaños y me dice tú por donde lo que más me duele es eso que solo le regalamos una cosa que al final pues no ha valido que no ha servido más mucho pero bueno da igual bueno cuando entre Asun tenéis que convencerla de que esté este fin de semana en el convoy eh que yo estoy ahí dándole por saco por por whatsapp y y por el discos también lo tenéis que hacer y por ahí por los directos también que no no paran de hasta el sábado y aunque diga que sí es mentira eh hay que darle caña hasta el sábado esa dice 50 y sabe y sabe en el hay una jate no creo que lo diga en serio no creo que lo estoy hablando por el discos no creo que lo estoy hablando por el discos pero no pero el fallout 4 lleva lleva en lleva personajes que te hablan y todo eso para darte las misiones y todo eso es que tenemos que llevar ordenadores es que era aburrimiento el fallout 4 el fallout 4 es mucho mejor que que el fallout el fallout 76 el fallout 76 va farto de todo no llegaba ni siquiera online de el fallout 4 el fallout 4 le pega 20 millones de patas 20 millones de patas te ha puesto yo en discord vale decirle que es una memona de mi parte y una jate y una jate bueno zona de 50 supongo que ahora se irá más vamos a ver si hacemos este viaje y da tiempo hacer algo más no sé si va a dar tiempo algo más pues estos ya son kilómetros nos quedan 800 son 800 kilómetros eh agüita esto es largo y bueno luego si puedo voy a hacer una captura porque quiero cambiar la captura de de la miniatura me gustaría hacer una captura chula pero esa siempre me toca de noche yo soy un malapaño y siempre me toca de noche que ese pero ese es el el fallout 76 la cuestión es que van a tener que convencer mucho a no ser que sea el próximo juego de ellos sea un un skyrim o sea un test de los scroll o algo eso va a vender solo si otro juego los va a tener que convencer mucho porque nos han dado no han intentado convencer a la gente de que van a mejorar el juego es que me ha extrañado un poco como han dicho como han han tenido la pasividad de no decir nada se han mostrado totalmente pasivo no han dicho nada de explicaciones de porque está esto así o van a intentar arreglar no sé no han dicho nada no han intentado convencer a la gente con el juego se han gastado un montón de dinero y nosotros no hemos gastado un montón de dinero pero aún así ellos pues creo que han perdido más porque ellos han perdido impactizar porque un juego no se gana el dinero al principio se gana el dinero con el tiempo no se recupera todo el dinero y desde el principio ya la gente pues está dudosa con el juego con todas las cosas que estaban diciendo de los fallos y todo eso y si encima de esto le sumamos que se dejó de vender enseguida que han estado bajando a 10 euros incluso a 10 euros le he visto yo a 8 euros en páginas de Key y todo eso pues a pagar y vámonos creo que hasta en la play estuvo bastante barato hasta hace poco por el final le va a costar confiar otra vez en ellos a la gente a mi es un juego que me está enganchando bastante es el Vlad de ser una especie de... si lo tengo lo tengo y le he dado de di caña al principio ya me lo dejé un poco porque le puse a jugar otras cosas pero tengo que volver me gustó mucho de hecho no lo he desinstalado porque espero volver tengo mi mascotillito que me persigue me gustó muchísimo es un World of Warcraft pero... coreano y para mi gusto mucho mejor que el World of Warcraft y gratis pues no lleva mensualidades además puedes tener oficios puedes comprar negocios está muy chulo la verdad que no lo veo un juego para subirlo al canal porque la gente no le gusta esos juegos la gente por lo menos de mi canal no no le gusta para verlo me refiero pero bueno a lo mejor que quizás con algo una vez implantando pero no creo que a la gente le... le guste mucho bueno esta mañana está probando lo de... lo del... lo de... en el juego... en el mapa este del nombre impronunciable del farming que no he grabado nada pero está probando un poco el... el mod este del subsidio este de... el subsidio esto de las tierras le pones cartelico y te pagan algo y digo bueno me pagarán un poco y he puesto el cartel y me he puesto a dormir en la casa porque tengo ahí... ahí si tengo casa en el... el farming porque era de noche joder y que no he despertado tenía un millón novecientos macho y digo me cago en la puta pero que chetado esta la mierda esta lo voy a hacer invertirlo en animales y... y lo he quitado los carteles porque ya me parecía demasiado cheto lo he quitado pero... bueno ese dinero ya lo tengo porque además se ha todo guardado esto ya lo que queréis seguramente es invertir en animales o sea... es como un... un subsidio que me ha dado el gobierno es que no sabía le quería probar los FJ y se ha guardado no sabía que daba tanto dinero es que no sabía muy bien que consistía de hecho no sabía al principio ni como se ponía ni nada pero no sabía que daba tanto dinero pero bueno me gastan pero gastan animales seguramente ponga los pollos y ponga las ovejas y luego luego a lo mejor las vacas estoy preparada ya para... para tenerlas pero es que los problemas es que me tengo que comprar la mezcladora y todo eso que al final yo creo que para tanto no me va a dar es un cheto no, no, no yo creía que me iba a dar una pequeña ayuda cuando vendiera a lo mejor me iba a poner los precios más caros o algo así pero de repente lo he quitado si la puedo hasta que lo he quitado lo que pasa es que tenía curiosidad en vez de que trataba el modo ese pero es que está demasiado chetado si fuese si fuese menos chetado estaría interesante pero si te han chetado no es que te pagan a la hora creo que son 150.000 o por ahí y es que es demasiado si te pagaran menos si fuera como he dicho yo una ayuda económica una especie de de ayuda a la hora de vender los... la comida los productos o algo o sea la... el cereal y todas esas cosas pues más o menos estaría bien sería una especie de ayuda de gobierno de verdad pero es que el gobierno no te da en la realidad 150.000 euros 150 euros por... 100... son 150.000 por cada hora es que eso vamos a arruinar arruinar al gobierno al país y a... vamos es que vienen a buscarte los vecinos con... con la antorcha y dos a tu granja a ver gentecilla a ver me está instalando ahora mismo el patch de TS2 cuando sepa que cambia o añade argumentos por disco de hecho me ha cortado a mi la... creo que me ha cortado a mi el... como le he dado a... a ejecutar creo que me ha cortado me ha cortado la actualización y lo he puesto sin actualizarse pero eso... ya cuando sepáis con detalle pues lo hiceis porque yo no lo se no lo se no lo se de hecho si la se pretenden de instalar o no no lo se no lo se no lo se lo que lleva pero bueno ahora no he informado a Regento bueno y me falta vamos a probar lo que puso Regento que puso ahí un tutorial en su canal que pasa lo tienen oculto y es exclusiva de momento de... de nuestro discord de cómo funciona el... el gps vamos pero me falta todavía mirarlo tengo que bajármelo instalarlo y ver cómo va a ver qué tal está espero que no sea muy complicado porque yo enseguida todavía no... todavía estoy ahí con el... que no me he atrevido con el... Curse Play todo lo más que he hecho es sacar el... y ya está un poquillo pasado vamos a perder un poco de velocidad a ver... este era el del... la velocidad crucero sí, ¿no? creo que sí, esa era la velocidad crucero bueno y... y nada, a ver si está el fin de semana y apuntéis gente al convoy hace mucho tiempo que no lo hago y es más, es mucho tiempo que no lo hago en Youtube y a ver si... pues... se nota ahí en Youtube todo el apoyo que tenía antes en Youtube lo voy a hacer en Youtube nada más que este, ¿eh? que es por el tema de los... de los 6.000 suscriptores así que bueno voy a hacer eso un convoy para celebrarlo con vosotros pero vamos yo no vuelvo a Youtube ahora mismo estoy muy a gusto en Twitch aunque tenga menos gente por aquí porque estoy súper a gusto y tenemos un... un clima mejor a mi gusto y aparte hostia estamos bastante bien con los directos aquí para que me voy a ir ahí bueno, aquí... creo que viene otro peaje creo que este ya es el de salida a ver si van poniendo telepeajes por ahí vale, este es telepeaje pero tiene barrera hay algunos que no tienen barrera me da que ese parche era un DLC de pintura o algo así porque ocupaba muy poco y aún no aguantaron nada yo no sé si se me llega a instalar porque... me ha puesto que... cuando lo estaba ejecutando me ha tardado mucho en ejecutar me ponía actualización en curso pero creo que al final se ha cortado y ha iniciado el juego no sé, seguro pero yo no noto nada tampoco es que haya testeado mucho pero no noto nada y sin ninguna diferencia no sé si no tú dices más que nada por el camión, ¿no? por si meten en el camión nuevo es más... pero yo no sé si no no sé si me llega en el camión pero tú no tengo que probarlo no sé... No me fijé Ah, hostia, cuidado Bueno, ¿qué pusiste? Que también me quiero entrar yo, hostia, para una vez Si ya me ha dejado ahí con la curiosidad Bueno, quedan... 567 kilómetros Este es bastante largo, este viaje A ver si cuando se haga la luz puedo hacer una captura Porque aquí quiero cambiar la miniatura Poner una miniatura chula Pero claro, es que siempre me toca de noche O me toca amaneciendo o atardeciendo Y cuando se hace de día Luego pues no me acuerdo No se pasa el disco cuando acabe Ya, pero ya me deja de mí con la curiosidad aquí Yo quiero saberlo ya Hostia, hostia, hostia Ha abriendo la primera multa Nadie había hecho cero Y es que tenía uno ahí alrededor, macho Y es que me cago en la leche Vale, lo he hecho yo mal Lo he hecho muy mal, lo sé Pero joder, macho Y es que la gente también va a follar No veis que estoy yo por ahí Cojones, que frene A ver Multa La primera multa Oye, el otro día fue cero o no Así que no quejaros, eh No quejaros Que con una Tampoco estaba La primera multa La primera multa A ver el repase del disco cuando acabe Sí, lo mire por encima Resumiendo posibles rumores O sugerencias de lo que quiere Que me trae el DDC de España Ah, sí, eso también lo vio De hecho yo iba a poner ahí Que pusieran mi ciudad Que tiene una ciudad de transporte Y tiene empresas de transporte importantes Aquí, Molina de Segura Ahí donde lo veis Es una de las ciudades más importantes De transporte de España Pues tenemos aquí Campillo Palmera En Mosca Tenemos Eh, Filardi Tenemos Empresas de transporte muy importantes Aquí se ha movido mucho el transporte Y se sigue moviendo Y esto lo vamos a poner Pero es que Me ha dado una pereza Escribir en inglés y todo eso Que dije Nah Que lo miren ellos Luego ya le hubiera otro Esta zona es más lenta La pared de 90 Vamos Vamos ya Dirección Limoges Y París Y París Tiene la pared de 90 Y París No sé por qué me acentáis tan lento por aquí. Un otro peaje, macho. De peaje aquí en Francia, eh. Que de peaje hay en Francia, macho. A ver, vamos por aquí mismo. Yo pondré algo cuando acabe el inglés, la semana que viene. Pues te damos a ti una lista de lo que sea que queremos que ponga. Nos da una vez. Y tú luego las traduces y se las envías. Pero yo, vamos, en varios mods que ha hecho la gente. Me he encontrado empresas de aquí, de Molina de Segura. Que está Campío Palmera, una empresa con muchísimos camiones. Y es mosca también. Segura, supongo que alguna vez lo he visto en un camión por ahí. Fijaros que cuando... Pa' Conza también. También está Pa' Conza. Es que hay muchísimos camiones aquí en Murcia. Y sobre todo en Molina de Segura. Una ciudad muy de transporte. De viajes internacionales. De transporte internacionales. De hecho, eh... Pepeillo trabajó en Campío Palmera. Lo hemos dicho antes. Lo dijimos, creo que lo dijo la semana pasada. Y... Y bueno, yo lo tenía también otro amigo. Que también trabajaba ahí. Que no sé si era trabajando a día de hoy. Pues hace mucho tiempo que no lo veo. No sé si cambió de sitio o no sé. Y también tengo un tío que tuvo... Mi tío que tuvo un accidente en un camión. En Lyon. Fue en París. En París y en Francia. Y tuvo un accidente y... Y casi se mata. Se le iban... Él iba durmiendo en el camión. Porque eran dos camioneros los que iban en el camión. Y por la noche... Pero se ve que el otro se quedó durmiendo. Y mi tío estaba durmiendo en la litera. Estaba acidentizado en el relevo, ¿no? Y... Y tuve un accidente. Y casi se mata. No todo. A ver un momento. Sube el ruido es que hay gente en mi casa. Está también mi sobrina. Ahí está mi hermana. Y mi madre. Ahí en el pasillo. Es que... Es que... A ver. Es que la zona de sureste de España. Murcia y Almería tienen mucha producción. Eh... Hortofritícula con destino a Europa. Correcto. En Murcia hay muchísimo transporte. Y en Andalucía supongo que también. Bueno, vamos a minorar. Es que voy más rápido de la cuenta. Bueno, dentro de poco llegamos... Si no pasa nada llegaremos a los 900 followers. Eso también lo tenemos que celebrar. Pues ya estamos cerca de los 1000. Que oye, que 1000 no te creas que los tiene todo el mundo en Twitter. No estaría mal llegar a los 1000. Sería un número bastante redondo. Dentro de lo que es Twitter. 1000 followers... Es ya una meta. Es una meta ya. Que hay que sobrepasar, ¿no? No vamos a pararnos ahí. Pero... Mis followers... La verdad es que es un número muy redondo. En Twitch. Me gustaría verlo. Y espero que sea así. Y bueno. De momento poco a poco. De momento vamos a pensar más en los 900 que en los 1000. Pero bueno. Si seguimos así supongo que alguna vez llegaremos. A ver. A ver. A ver. En Algeciras. Uno. De los mayores. Puertos europeos. A ver. El tráfico de Andalucía. El tráfico de Andalucía. Y el resto de España y Europa. Y es importante. Esta vez. Para ver si no refleja en el Eurotrack. Esta vez. Ahí en el... De alguna manera, ¿no? En lo de... Luego sabes cómo lo ponen, ¿no? Pero... Que bueno. Estaría bien que pusieran ahí. Bastante empresas de... De camiones y todo eso. Los sitios importantes. Los sitios más o menos de... Los sitios importantes me refiero de... De... De transporte, ¿no? Bastante intensidad de... De empresas de transporte y todo eso. Me gustaría comprar una... 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 Vamos. Yo lo haría volando. Comprar un... 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 Garaje aquí en Molina de Segura. Madre mía. Debe tardar, ¿sabes? Salir... Todos los viajes ahí desde mi... Desde mi pueblo. Salir a bestiar. Volaría un montón. Pero bueno. Ya si... Yo creo que si ponen ya Murcia. Ya me vendería con un canto de los dientes. Pero si ponen Molina de Segura ya es que... Madre mía. Los flipo. Los flipo, ¿eh? Los flipos, 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 ¿eh? Si no pasa nada continuaremos con Resident Evil 7 Que yo creo que de muchos juegos Muchos juegos, muchos juegos No nos debe de quedar Recordaros que nos quedamos ahí con la niña En el barco Y no sé lo que pasará Pero tengo ya curiosidad En ver como sigue Pero yo creo que mucho no nos debe de quedar Una de 50 Zona de 90 Otro peaje, macho ¿Cuántos peajes hay aquí? ¿Cuántos peajes? Es que increíble Como les gusta a las francesas sacarnos el dinero Bueno, hombre Abre el aso Ya sabes lo que tenemos hablado Asun Ya sabes lo que he hablado Del convoy del sábado Creo que me han dicho gente Que por aquí Que se va a movilizar Ahí para convencerte De aquí al sábado Para que te venga el convoy Aunque yo creo que ya estás casi convencido Espero verte en el convoy Estoy de acuerdo JM No estará siguiendo en la corriente Para que luego Pero no como al público Asun Te está siguiendo la corriente Pero luego O sea Va a estar Pero me dice que va a estar De público De público o no De interveniendo en el convoy Que dame una camionera ya Hombre Que esto no puede ser Que siempre somos todos Ciruelos Ahí con el camion Yo me quiero escapar Del convoy A dos Dos JM Ahora está apuntando la multa Por el momento llevo una Así que ha hecho cuenta con ventaja Porque ya viene descartando Algún número Pero bueno Yo también he dicho dos Así que Hoy no tengo mucha confianza en mí Me lo han tratado desde la siesta He empezado a las seis y pico Directo ya No sé Hoy No me siento yo con el power Con el power of love Otro peaje Si lo dije No es que pusiera Dos Me dijiste a mí Porque yo no me acuerdo ya Ah verdad Si me lo dijiste esta tarde Si Es verdad Me dijiste que iba a llegar tarde Es verdad Es verdad Que es lo que puede pasar Es un Que tengas un spoiler Canario Que tremblaron Con Con todo Por mala Sinculación Si Y aún así Míralo Tan felices No pasó nada O sea Que tampoco va a pasar nada No todo debe estar en serio Tú vente con nosotros Si no hablas Pues escúchanos Por el disco Y ya está Y pasa un rato ahí Con el camión Con nosotros Que tampoco pasa nada No es una importante Claro Estoy hecha un ratico Vaya 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 Eso Que no nos pasó Lo de Lo de Spoiler Es que Es como si estuviera En otra dimensión No veían a nadie Y aún así Empezaron a arramblarnos Nosotros si lo sentíamos Y los veíamos Nosotros creo que Es de si Los veíamos a ellos Pero yo no No veía a nosotros O sea que Tuvo un fallo ahí De sincronización Con el servidor Con el servidor Claro Y nos veíamos ahí A arramblarnos Y dices Hostias Pero que están haciendo Están haciendo Acá se ha hecho Para joder Ya creíamos Que estaban Trolleando No o algo Joder A arramblar O entero El regentor Puedo ser Peor Ahí lo dejo Nada Me extraña Me extraña Me extraña Tú al menos Tendrás cuidado Ahí yo lo daba igual Se lo aplaba No te creas que se preocuparon Mucho por qué les pasó eso Hostia Aquí había Aquí había algo gordo Aquí había algo gordo A ver Vamos a sopear un poco Madre mía Vaya hostia había aquí Mira 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 La ha roto todo el coche Madre mía Madre mía Madre mía Willy Buena fama les pone Hombre yo sé que no le hicieron Al caso de hecho Pero tampoco te creas Que no durmieron esa noche Porque no le han roto todo el camión No se lo había demasiado preocupado Así que Tú tampoco tienes por qué preocuparte Que para superar eso Y no le baneo a nadie Porque prácticamente Todos los que habíamos alrededor Pues éramos Éramos del convoy Entonces tampoco va a banear A nadie que va en el convoy Ya no sea que sea Porque sea un Alguien que ha venido A trolear al convoy Esto es muy muy a gusto Mira que estaba aquí Spoiler Buena spoiler Pues eso Eso estábamos diciendo Que no pasa nada Si se lía o no se lía Que aquí Esto es todo juguete Que no pasa nada Hombre Que se apunta el convoy Pero madre mía De acuerdo yo Cuando empezaron a ir A saltar camiones Para los lados Y ellos ahí Y no sabían lo que pasaba Yo lo que no sé Si ellos Lo que no sé Creo que el spoiler Estaba en directo ese día Y no sé si ellos Notaban impacto O no notaban impacto Pero nosotros sí que lo notábamos Madre mía Si lo notábamos Y eran dos Canario y spoiler Serían una Desinclinización Ahí que hubo Yo no lo sé Yo lo que no sé Es la que me puede dar El portátil Porque en la ocasión Sé que lo he sobrado Pues si te da la Pues tampoco pasa nada Tú te pones la parte De atrás del convoy Y ya está Y no te va a pasar nada Yo no veía nada Como si fuese Solo por la carretera Si Era como El sexto sentido Pero de los camiones Es como que Que estás ahí Y ellos no te ven Pero al revés Ellos sí te veían Pero tú Eres el que no veías Nosotros éramos Los de sexto sentido Los de sexto sentido No ¿Cómo se llama la película? Los otros Los otros La película Los otros Aquí se había ido A merendar FJ O algo ¿Se ha vuelto otra vez? Una multa Solo Son ciertas Que te sale Hombre Ha caído Un poco Por Por un error mío Así Tonto Porque si no Llevaría a cero Pues estoy Tengo que ser muy cuidadoso Activamente con la velocidad Bueno tengo que parar A sobar Cuando pueda Porque está el sueño Ahí a tope Yo no me riendo Nunca No 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 Una cosa Que Siempre Que por las tardes A esta hora Siempre estoy Haciendo directos Y no sé Tampoco Tengo ya la costumbre De hacer merienda Antes he tomado un café Pero ya con esto De la tensión Pues no estoy tomando café Ni nada Entonces pues Pues nada No meriendo Ni nada Y es bueno merendar Porque es bueno Hacer cinco comidas Al día Para el tema El metabolismo Pero No 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 tengo la costumbre No tengo la costumbre Yo he merendado un café Bueno eso no es merienda Pero bueno Se puede aceptar A ver Dos cola cola de crema Se sale Madre mía Que un vídeo me está atando Cabronazo Wow Metieron patche jugosito De gold rush Con bastante añadido A reloj añadido Lo que estoy utilizando En ese juego No sé si Seguirá jugando Mucha gente Todavía Pero lo que están Estoy utilizando Es bastante Se ve que Playway No voy a pillar nunca Un juego con tanto éxito Y están ahí Usándolo Todo lo que puede Supongo también Por la licencia Que tenía Que era muy importante También Y todo Es que no La licencia Es la licencia De una Emisora de televisión Así que Será importante Vamos a ver Oye Podría haber hecho La captura ¿Qué hora es? Las 5 y 32 Ahora cuando se haga Un poco más de día Hago la captura Para la miniatura A ver si pasamos A un puente chulo O algo así Y hago la captura Estamos llegando A Lyon Creo Y nos quedan Oye Pues sí que va a pasar Rápido al final El viaje 170 kilómetros Tía pues Hemos ido rápido Al final A ver Aquí hay un taller Y seguramente Habrá algo para dormir Por aquí Pero No me va a pillar De paso El taller Si puedo dormir El problema es Que me tengo que desviar Estoy por ir al taller Y dormir Lo que me gusta Es que yo he dormido Dos veces Porque he dormido Al menos antes de salir Ya con la carga Acogida Y todo Esto que creo que voy a Es que si sigo No voy a llegar No voy a llegar Seguro Y me van a inflar La multa Pero no voy a parar Aquí Voy a parar A su dinero O algo Que nos pille Ese juego Me lo tengo De pillar algún día ¿Qué juego? Ah Muy entretenido Muy entretenido No sé si la habrán vuelto Ya demasiado complejo O no sé La Manoli Está ya Está ya Metiéndome prisa Con el tema del sueño Ya me está poniendo nervioso Espero que tengamos Una solera por aquí Porque no me gustaría Que me empezaran a poner multa Aquí está en obra Cuidado el pico Paco Vale Salimos por aquí Me está elumbrando el sol Que no veo una mierda Nada más que cambiamos Ahora de dirección Y ahí veo una cama Internacionera Pero no No me pille de paso Estoy empezando a fatigar No Esa es mala señal Ya es tú Que me empieza la multa De repente Si yo pudiera parar En algún lado Y dormir Pues lo haría Nada más que Para que no empiece El por culo De la multa Pero es que A ver dónde está El siguiente A ver dónde está El siguiente A ver Un momentillo Creo que aquí Hay cama ¿Y esto qué? Esto es un Hay cama aquí La cuestión es que está un poco lejos Y la gasolina sí que está lejos Tenemos que parar aquí Tengo que parar aquí A ver Tengo que parar aquí Tengo que parar aquí Tengo que parar aquí ¿De qué? No me he enterado ahí De lo que estoy hablando Bueno, veremos a ver si la mano No empieza a dejarle multa ahora Entonces, ¿a este hombre a dónde iba, eh? Bueno, ya estamos llegando a la empresa Yo creo que una cantera de esas Lo que estoy es que me deje dormir Que me ha respondido Asun Por el Discord ¿Qué está diciendo? Que no va a ir en ese combo Y eso no se lo cree ni ella, eh No se lo cree ni ella Como pierde la espada, eh Como no se venga Te está jugando la espada, Asun Vale, ya hemos llegado Hostia Vale, voy a ir a la derecha y a la izquierda Voy a tirar a la derecha Y aquí luego veremos a ver si sube, eh Porque como pesa mucho la carga Como pesa mucho la cebolla Veremos a ver si sube Vale, aquí podemos dormir Ahí Vamos a echar el fenómeno Ya dormí Vale, según parece, como imaginaba El parche de TS2 es una restricción Según pone en el blog De un par de pinturas El chino, según entiendo Por el año de la luna, no sé qué Bueno Me tiene amenazada Si no voy a convoy Correcto Asun Ahí parece lo vas pillando Es obligatorio ir, pues voy Vale, vamos a tirar A ver ahora si salgo de aquí, eh A ver Voy a intentar subir así al pelo ¿Era por aquí? Sí, ¿no? A ver si sube esto, eh Porque no hay mucha obra de fuerza Pero bueno En teoría yo creo que las cebollas Tampoco pesan mucho Pero yo recuerdo que alguna vez Me he quedado ranado, eh En una empresa de estas En una cartera de esta Del demonio Jota, ¿y tú qué? ¿Te apuntas con vos y este sábado qué? Te pierdes De nada a tu primo o algo Y te viene No a mi turno tampoco por respuesta, eh Pierde diamante Verdad FJ no es Jorge ya me han dicho Que no tengo opción En más, no es Me quita la espada Si no voy Correcto Así me gusta Esto que las pille Yo, a mi no me importa Que vayas en silencio Y si no oyes a hablar Porque te da vergüenza O yo que sé Me da igual que no Que no hables Pero venirte con vos Y te tienes que venir Se empieza por algo Y tiene que ser por eso Hostia Eso no ha sido multa, eh Ha sido un rocecillo Que no me ha contado como multa No me da cuenta Que había una barrerilla ahí Eso es una excusa FJ No vale El ordenador Ahí Ya me gustaría Azul Este Este tema Busca de ver Un ordenador Por ahí FJ Que seguro Ocúpate uno Que cierra empresario Los empresarios Tienes car 7-1 Y te viene De convoy Hombre Que cierra el billetaje Que cierra el billetaje Que cierra el billetaje A ver A ver Te juro Que me gustaría Estar con vosotros Me cago En Me cago en Y me compras Otra Y me compras otro billetaje Y otro Y otro para Para FJ Que nos patrocine Hostia Yo pongo los Pc en componentes ahí abajo Pero me parece a mi Que no van a querer No compartir No compartir los Ni los directos Ni compartir El canal Ni nada Pues claro No hay aquí poder No hay poderío Ay Dios mío Si fuera más fuerte Mi canal Y tuviera sponsor Y todo eso Algo haríamos Pero es que no es problema Eso Que no hay aquí Partners todavía Suficientes Para eso No hay que firmar Yo creo que Hay que empezar Por ir a los convoy Para tener visibilidad Voy a tener que ponerme Un escote o algo Y hacer un 2.0 Para Para tener más poderío En los directos Los escotazos Los escotazos triunfan mucho El twist No sé por qué Tan lento aquí En el túnel este Si esto Aquí se puede ir Más rápido Hombre Haz presión Que tienes Tu Que tienes Los de peces Comparentes A tiro de piedra Si pero Si tengo a tiro de piedra No quiere decir Que me lo vaya a dar Y ojalá Aunque tuviera que ir yo Con ellos A por ellos Con el coche No me jodas Si va todo el rato Bien Bueno Pues dos multas De momento Voy hablando yo Y Asun Y no sé quién más Pero bueno Es que me ha jodido Macho Va bien Hasta Y si va el talento Pero bueno Si es que me he pasado En algún momento Y no me he dado cuenta A ver Multas Propiedades Vamos a poner Bueno ya sabéis Que en el próximo A ver si podemos Sortear Que de hecho Tengo Tengo La trilogía Tengo la key De la trilogía Que yo la tengo Ya lo tengo Yo en mi ordenador Pero la tengo en key Porque Tengo las key Porque me Me la dieron Con un Jumbre Bundle Tengo los tres Los tres primeros De En el Nipe Elite Y quizás Los vayamos Sorteando en uno En uno En los directos Seguramente El excesivo De Euro 3 Sorteamos el primero El El Nipe Elite Uno Y en el siguiente Otro Y en el siguiente El tres Y luego ya Pues ya se verá Bueno estaría mal Bueno pues ya No nos va a dar tiempo De otro viaje Porque también le queda Este Estamos terminándolo ya Pero es que ya Prácticamente son Cerca de la Son las siete y media Va a ser un viaje Pero bueno así O largo Oye Es que No sé por qué le ponen Establecida Esta Maldita No no Si ya me has dicho Lo de la Isa Yo no sé Dónde saca Isa Lo de las 50 Va a Va a Hacer daño Y se va a hacer daño Luego me pida Explicaciones De por qué No le hablo Esta noche Esta mañana No le hablo más Ahora son A los 80 Es que esto es inexplicable Esta variación de velocidades Y es la misma Prácticamente La misma carretera Vamos bien de gasolina No es ¿Qué le habrás hecho a Isa Para que te diga La segunda multa No he hecho nada No he hecho nada Pero lo contrario Si hoy apenas hemos hablado Con el hecho del trabajo Que ya tiene trabajo Isa por cierto Y no me ha dado la pena Lo único Lo de esta mañana Lo de esta medida Con lo de tu prima Pues ya está Nada más que eso Lo de tu prima Por cierto Todavía no me ha mandado La foto De tu prima Tengo curiosidad En ver cómo es tu prima Ginebra Pues ya sabe Será por lo de mi prima Por cierto No le he hecho foto a mi prima Madre mía Pues muy malazo Pídselas 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 Por Pídselas Y me las manda Pero mándanos al Discord Y así la vemos Y no es cosa mía Así la Isa No se cabría tanto Súbela luego al Discord Y la vemos La prima de Asun Voy a abrir la sección La prima En el Discord Que se llama La prima de Asun Yo no tengo Su Facebook Asun Yo no soy su primo No estoy en su Facebook La prima La prima Correcto A ver La prima La prima 50 euros Al que nada No es Es por aquí ¿No? Sí Bueno Pues no hemos ganado 20.000 pavos Este directo ¿Muy poco? Pues sí Tengo que jugar más Con este perfil Confirma Vamos a ver Derecita Ahí Adelante Hoy hemos hecho Un viaje largo En vez de Me hubiera gustado Empezar directo a las 5 Hubiéramos Un poco más de tiempo Hacer algo Pero es que Es muy difícil Despertarse de la siesta Y más que Ya me ha costado Un poco tarde Porque me he puesto Ahí con el móvil Y tal A jugar Al 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 Pero Está Este A ver Voy a poner aquí Al final No he hecho captura Así que Me costará hacer un viaje A mí solo Por ahí Para hacer una captura Pero es que no me voy a encontrar Ningún puente Ni nada Vaya ruta más triste Estoy haciendo últimamente Clavao Madre mía Cotilla Cotilla a mis amigos De Facebook La encuentra Pues tira y sale Que me estás diciendo Cómo cotilla A tu prima Te deja hablar Bueno Bueno Voy a hacer cosillas Nos vemos Casi un placer Voy a terminar el viaje Y bueno Lo vamos a dejar por hoy Que nada Muchísimas gracias a todos Casi un placer Un abrazo Chao Chau 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 Chau